Aquí estamos, soy el departito, soy el inicio Antonio, que me está abarrando la vida hoy. Hoy voy a compro estar contigo aquí, a ver si tiene el lecho. Yo me gozo la alabanza, yo me gozo la alabanza, para darte glóriate. Yo me gozo la alabanza, yo me gozo la alabanza, para darte glóriate. Ay, eres tú mi timón, eres el que gobierna mi casa, quiero alabar con mi Señor. Ay, eres tú mi timón, eres el que gobierna mi casa, quiero alabar con mi Señor. Yo quiero alabar con su santo nombre Jehová. 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 No quiero alabar con su santo nombre Jehová. Porque Jesús, hay vida Gracias te doy a ti Señor, por haberme librado de la condenación Gracias te doy a mi Señor, por haberme librado de la condenación Porque Jesús, hay vida 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 Gracias te doy a ti